Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en otra sesión clase de los miércoles en donde, bueno, estamos tocando y o alternando temas de derecho administrativo y derecho, o bueno, más bien juicio de amparo. En la sesión clase pasada me aboqué a entrar un poco más en relación a juicio de amparo, un derecho humano, un derecho fundamental, etcétera, ¿no? Tocando el tema, creo que uno de los puntos que pueden unir a juicio de amparo con el derecho administrativo es precisamente los actos de autoridad, ¿no? De respecto a los actos de autoridad, esa es una esencia entre ambas materias que tienen, pues, por ahí razón de cero, tienen unión entre esas áreas. Sin embargo, el juicio de amparo es un, el juicio como tal, obviamente, pues, tiene su definición etimológica. Algunos autores denominan el juicio de amparo como un recurso, otros prefieren denominarlo como un medio de control constitucional, etcétera. Creo que esa parte ya la he mencionado. Sin embargo, la función, el fin del juicio de amparo es proteger y garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos. Vemos también su diferencia. Sin embargo, bueno, con un método de protección, un método medio de control constitucional inclusive, pero aquí justamente que protege a los, a las personas, a los seres humanos contra justamente actos de autoridad y o abusos de autoridad. Ahora, regresando un poquito, creo que la conexión principal es justamente la autoridad. Sabemos que puede existir autoridad en diversos aspectos, en diversos ámbitos. Dentro de la administración pública, lo que me parece relevante dentro de este organizador gráfico que ya se está proyectando en batalla, justamente es que la administración pública es un instrumento del Estado. Obviamente, para que se conforme un Estado hay que recordar que el Estado se compone de población, territorio y gobierno. Entonces, es un instrumento, la administración pública sirve como un instrumento del Estado que opera el gobierno. Obviamente, pues, el gobierno tiene un trance, tienen turnos, incluso, bueno, vienen a una parte política, ¿no? En la forma, pues, en la cual se puede desempeñar ciertas políticas públicas que opera, pues, justamente ese mismo gobierno. Entonces, como tal, podemos, pues, recordar justamente o poder tomar la intención de la administración pública como un instrumento del Estado operada por el gobierno para que, igual en este organizador gráfico menciona que su finalidad es lograr los propósitos de la comunidad que determina cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y la económica, lo que confiere varias acepciones, ¿no? O varias definiciones. Por ahí tenemos el poder público, ¿no? Es una atribución, obviamente, del poder ejecutivo con responsabilidad directa del presidente de la república. Entonces, el presidente de la república es una pieza clave y fundamental dentro de la administración pública, pero, ojo, no es la principal, ¿sale? No es, digamos, que la única, pues, tal vez dentro de las figuras protagónicas de la administración pública, el poder público sí puede ser la principal, inclusive, pero no es la única, ¿no? Que coopera. Por eso la administración pública es gigantesca. Podemos definirla a los tres órdenes de gobierno, ¿no? En el orden federal, en el orden estatal, en el orden municipal. Si atribuimos la administración pública federal, por supuesto que nuestro poder ejecutivo es representado por un primer mandatario, que es un primer, que es, perdón, un presidente de la república. Que, bueno, obviamente, pues, tiene un turno de seis años, ¿no? De gobierno, tiene un plan estructurado que desempeña y, bueno, trata de lograr ciertos objetivos dentro de esos seis años que pueden irse variando y o modificando con el avance de, 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 justamente del propio desempeño de su, de su cargo. Este, sin embargo, esto es a nivel federal. Podemos ahora aterrizarlo y podríamos platicarlo a un nivel local, ¿no? Que es un nivel estatal, como, por ejemplo, pues, los gobernadores de los estados, ¿no? O en la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, se denomina, pues, jefe de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México o jefa de gobierno de la Ciudad de México, etcétera. Y ahí, bueno, pues, podemos ver que es un, justamente, un primer mandatario a un nivel local, ya una situación territorial un poco más delimitada que la República Mexicana. Y, aún así, podemos aterrizar, justamente, el poder ejecutivo en un aspecto ya a nivel municipal o alcaldía, ¿no? En el orden, justamente, eh, municipal. ¿Cómo? Pues, la titularidad, justamente, de, de ese poder ejecutivo se denomina presidente municipal o alcalde o alcaldesa, ¿no? Lo que es para la, la, las delegadas, bueno, las que eran, justamente, delegaciones, que ahora son alcaldías, este, de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues, ese poder ejecutivo, como responsabilidad directa del presidente de la República, que ya estamos regresando a la esfera federal, quien la realiza, esa atribución, con apoyo de las secretarías de Estado. No solamente de ellas, sino a través de departamentos administrativos, ¿no? Que, que de alguna manera, eh, si tenemos una noción de lo que puede hacer un organigrama, inclusive, dentro de una empresa, entonces, hay que definir, ¿no? Que una empresa, pues, se puede componer por distintas áreas, dependiendo también del tipo de empresa, el giro de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el motivo fin de haber constituido cierta empresa? Vamos a suponer que, que puede ser la producción, ¿no? Que puede ser la distribución, eh, la comercialización, ¿no? Entonces, vemos si pertenece al, a qué sector, justamente, de la producción, o a qué sector económico pertenece, para poder empezar, a lo mejor, a atribuir, justamente, esa organización dentro de la propia empresa, que puede estar constituido por un presidente de la empresa, un director jurídico, etcétera, quienes pueden tomar las decisiones, un consejo, este, de ciertos, ciertas áreas, ¿no? La gerencia, el área de contabilidad, el jurídico, etcétera. Entonces, todas esas áreas, pues, ayudan, coadyuvan a operar, justamente, una empresa. Ya, eh, obviamente, pues, quienes sean afines a la, a la administración, a la, a la licenciatura en la administración, propiamente, pues, que, que implica un poco de la administración privada, ¿no? De, de, de empresas privadas. Sin embargo, la administración pública, eh, no es, no está, inclusive, muy alejada de lo que puede hacer la administración privada. ¿Por qué? Pues, tenemos secretarios de Estado, menciona departamentos, eh, administrativos, consejerías jurídicas, con, que integran la administración pública centralizada. Entonces, y aquí tenemos, justamente, pues, una palabra clave, ¿no? La parte central, cuyas entidades integran, justamente, también, por la administración pública paraestatal, o la famosa administración pública descentralizada. Entonces, es ahí donde empieza, creo que, bueno, yo puedo decirlo, que puede empezar lo complejo, en donde poder distinguir la administración centralizada o descentralizada. Cuando empiezo a manejar términos como empresas paraestatales, como empresas, eh, organismos desconcentrados, entonces me empieza a generar justamente una duda. Sin embargo, todo ese conjunto, primero hay que entenderlo como parte importante de la administración pública, ¿no? Que es un todo que aquellos instrumentos, herramientas, dependencias, organismos, servidores públicos, se encuentran, justamente, eh, organizados a efecto de llevar a cabo y ejercer ese poder público, ¿no? El poder público que no solamente, pues, veámoslo como un aspecto autoritario, ¿no? Como órdenes, como leyes, sino, eh, también una ayuda, ayuda, perdón, ayuda mutua, ¿no? Que, 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 incluso, pues, la política o el fin más ideológico de constituirnos o de constituir un estado, justamente, es lograr el bienestar público. Entonces, el bienestar de la comunidad o el bienestar, eh, de la población, tal vez suene un poco, incluso hasta con frase de partido político y, y lo entiendo, ¿no? Porque al final los partidos políticos, pues, están apegados, justamente, o se, se, se busca llegar a, a la administración pública. En el ramo, en los campos de las ciencias sociales, como no puede ser la filosofía, las ciencias políticas, pueden ser, es una área, una área también que compone y que está relacionada con la administración pública. La administración pública, en realidad, este, se puede relacionar con diversas áreas del derecho y no solamente el derecho, sino de las ciencias sociales, ¿no? Podemos encontrarnos a un licenciado en ciencias políticas que debe comprender todo este aspecto de la administración pública. Entonces, ¿por qué un licenciado en derecho, pues, no? Eh, es, es, es complejo, en realidad, el sistema de la administración es grande, funciona de formas diversas, pero también tiene que ser muy apegado a situaciones jurídicas ya establecidas, ¿no? La operancia del Estado sin, justamente, o saliéndose de los lineamientos jurídicos, implica o puede implicar hasta un abuso de autoridad. Lo que, de ahí, yo, al oír, escuchar ese tema, incluso puedo empezar a ligar, justamente, esos actos de autoridad, esos actos autoritarios, con la siguiente materia, ¿no? Que es el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque te protege, justamente, es un medio de control constitucional que te protege contra actos que derivan de la autoridad. Y, bueno, pues, ahí ya depende si aplica, no aplica, la posibilidad, la vía que pudiera aplicar. Y, como, para finalizar este organigrama, se divide en, justamente, la centralizada, la paraestatal, de acuerdo con el fundamento jurídico, el fundamento legal de la administración pública en general y constitucional. Es algo que, creo que, eso sí, sería importante distinguirlo o memorizarlo, ¿no? Soy fan de la memoria o, inclusive, hasta, pues, sí puede llegar a fallar, ¿no? La memoria a un corto plazo, decir, bueno, aprende que tal artículo es el fundamento de esto, ¿no? Pero, respecto a la administración pública, el artículo 90 de la Constitución Federal, es el artículo rector, justamente, del derecho administrativo, ¿no? Como tal, de la administración pública, es donde nos podemos encontrar. Es una información vasta respecto a la administración pública, pero, pues, nos encontramos, justamente, que se conforma por organismos centrales, descentralizados, desconcentrados, o, justamente, la administración pública paraestatal, lo que nos podemos encontrar, también, con fideicomisos, etcétera. Lo cual, pues, vamos a intentar, también, explicar y abordar en esta sesión clase. Para ello, la administración pública federal, de acuerdo con el 90 constitucional en nuestro país, es centralizada paraestatal, conforme, también, a una ley orgánica que entra dentro del marco jurídico del derecho administrativo, que, el marco jurídico del derecho administrativo, digamos, que de cajón se encuentra la Constitución Federal. De la Constitución Federal, existe una ley federal, denominada ley orgánica, es de la administración pública federal, así se denomina, expedida por el Congreso de la Unión. En esa ley se establecen las bases generales para la organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. En la práctica, la organización y el desarrollo de la administración pública federal se lleva a través de cuatro formas diversas, ¿no? Que es la centralización. Entonces, vamos a entenderlo y empezar a saber, primero, a tener la noción de que son cuatro formas, si lo queremos ver, de organización, distintas, que buscan un mismo fin y que las cuatro constituyen la administración pública federal, ¿no? Una de esas cuatro maneras es la centralización, que creo que es de las cuatro, puede ser la forma más sencilla de poder entender la administración pública y lo vamos a entender en las siguientes diapositivas. La siguiente, la número dos, por decirlo de esa manera, es la desconcentración. Esa silla suena un poquito, pues, más complicada y sí puede ser más complicada, más que la centralización, sí. Ahora, la desconcentración, ahora, como tercer grupo o tercera forma, tenemos la descentralización. Entonces, ahí ya tenemos también, inclusive, pues, una manera, una pequeña complicación de saber, bueno, me suenan como sinónimos desconcentración, descentralización, pero no son lo mismo, ¿no? Y empresas de participación estatal, sus características particulares son justamente las siguientes, empezando por la primera manera, la forma más sencilla, que es la centralización administrativa. La centralización administrativa, en esta forma de organización, las entidades centralizadas se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante. La cúspide es el presidente de la república. Las órdenes y la toma de decisiones descienden invariablemente del órgano mayor al inferior. Prácticamente, pues, ese sistema funciona hasta las empresas privadas, ¿no? Del director, del gerente, el presidente, lo que sea, pues, bajan las órdenes hasta el empleado, digamos que de menor rango. Pero aquí no estamos hablando de empleado, sino que justamente de un servidor público cuya característica es ser elegido popularmente para la representación del Estado mexicano, ¿no? Entonces, esa parte, pues, también implica no solamente el mando, sino ciertas responsabilidades y ciertas, cierto gabinete del cual se va a rodear. Entonces, ese gabinete es al que me refiero con la centralización administrativa. Entonces, hay ese control directo del poder central. Por eso se denomina incluso el poder público centralizado, ¿no? El poder central implica de ahí, ¿no? Que en el centro, vamos a suponer, en el centro se encuentra justamente el presidente de la república, quien puede dar indicaciones, órdenes a sus secretarios del Estado que se encuentran alrededor y ahí es donde empieza el poder centralizado, ¿no? Se concentra en el presidente de la república de forma preponderante. En este régimen se encuentran las secretarías de Estado. Entonces, bueno, pues, esa parte es fundamental para entender la centralización administrativa. Los departamentos administrativos y la consejería jurídica. Para entenderlo mejor aún, pues, vamos a enumerar y a mencionar, si bien es cierto que nos vamos a encontrar, a acordar, perdón, de las secretarías más importantes, sin ver, sin leer, puedo decir, ah, bueno, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque está relacionado, pues, con nuestra educación que hasta el momento hemos tenido, ¿no? Y que sabemos que el título profesional por el cual estamos estudiando, pues, se lo va a expedir esa dependencia, esa dependencia central del gobierno federal, Secretaría de Educación Pública, ¿no? Otro que tal vez me suene, pues, porque es más popular, más mencionado entre la población, puede ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, puedo seguir, ¿no? Con el Secretario de Gobernación, etcétera. Entonces, pues, vamos a empezar justamente con la Secretaría de Gobernación. Obviamente, a lo largo del curso también la pretensión es que vayamos como que desentrellando las funciones más importantes de cada órgano central, ¿no? Y si se apoya de ciertos organismos auxiliares, denominados justamente que la otra parte, otra de las cuatro maneras de la administración pública como organismos descentralizados, ¿no? O desconcentrados. O los desconcentrados como otra forma de la administración pública. Tenemos a la Secretaría de las Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Sin Decreto Público, tenemos a la Secretaría de Bienestar, ¿no? Que anteriormente, pues, era la Sede Sol, Secretaría de Desarrollo Social, que se transformó a través o con el tránsito del actual Presidente de la República, Secretaría de Bienestar. Tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenemos a la Secretaría de Energía, tenemos a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública, de las más nombradas, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también a lo mejor es otra de las principales, ¿no? Que tal vez sean más, pues, conocidas por la población en general. Tenemos a la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tenemos a la Secretaría de Cultura, tenemos a la Secretaría del Turismo, de forma principal. Entonces, cada una de esas secretarias tiene un titular que se denomina secretario, sea el Secretario de Economía, la Secretaría de Bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, el Secretario, Secretaria de Gobernación, entonces, ese titular, esa cabecilla, pues, es justamente parte del gabinete, ¿no? Del Presidente de la República. Esa es la Administración Central de forma principal. Ahora, viene otra parte, ¿no? Sabemos que la Administración Pública no solamente es una Administración Central y que de forma, a lo mejor, muy general, ya comprendí que son las secretarías de Estado de forma, pues, principal. Y, obviamente, pues, habría que abocarnos para saber también cuál es su función de cada una de las secretarias, aunque algunas de ellas, pues, tenemos noción respecto a eso. ¿Por qué? Pues, porque estamos de alguna manera involucrados en el sistema educativo, en el caso de la SEP, un tema fiscal también. Vamos a estar relacionados con la Secretaría de Hacienda, que ahí viene otra situación, ¿no? Que viene, pues, con un organismo, ¿no? Con un servicio de Administración Tributaria denominado SAT. El famoso SAT que si casi todos saben, tal vez a lo mejor no lo que significa SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, algunos pudieran, lo han confundido y pasa cuando empiezas a conocer justamente que el SAT no es una secretaría, ¿no? Que algunos lo llaman Secretaría de Administración Tributaria, pero no es así, es un servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, no es una secretaría porque depende, justamente, tiene un nexo por ahí que lo liga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero para ello hay que ver, ¿no? ¿Cuáles son las facultades? ¿Cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y también comprender de esos organismos, como lo es el SAT, que es uno de los más conocidos, y como lo pueden ser otros organismos que tal vez hemos escuchado también. Ahora, la desconcentración administrativa parte justamente de una forma en la que se puede organizar, que surge en la década de los 70, por el incremento poblacional y la consecuente necesidad de prestar a los ciudadanos una manera más rápida de servicios públicos. Rápida entre comillas, ¿no? Porque ahorita estamos un poco despacita, sobre todo cuando llegó el tema de la pandemia. Bueno, entonces, ya que la centralización administrativa, dado su carácter netamente jerarquizado y rígido, impedía que se pudieran tomar decisiones rápidas, ¿no? Expeditas. En el sentido de que, bueno, pues vamos a suponer, ¿no? El organismo o la forma de administración central, si es un, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, vamos a suponer que para una toma de decisión, X o Y, un problema que surja para poderlo resolver, se tuviera que escalonarla. A ver, pregúntale al superior y que el superior le diga, ah, pues pregúntale, vamos a suponer al delegado, ¿no? Este, ah, no, ¿sabes qué? Pregúntale al secretario, pregúntale. Entonces, esa parte en escalonar la información hace lento una respuesta, ¿no? Que pueda ser importante o que pueda ser tomada en ese sentido. Al no delegar ciertas, o delegar ciertas facultades y atribuciones en determinados servidores públicos, y no solamente pues porque a mí se me ocurrió que pudiera ser una mejor forma en que se organice una dependencia pública, sino porque así está establecida una ley orgánica de la administración pública federal. Para evitar justamente esa situación escalonada de, sí, hay un titular y de ahí bajan las órdenes, o a lo mejor incluso está diciendo, bueno, pues el presidente tendría que resolver, ¿no? Porque de ahí viene la orden principal. No. Justamente se crean esta desconcentración administrativa, se supone que para agilizar el asunto, ¿no? Por la parte central, por su sistema jerárquico, rígido, que impide tomar justamente decisiones rápidas. La desconcentración surge como un medio para facilitar el dinamismo de la actividad de determinados órganos de la administración. Desconcentrar, y ahí la clave, es un procedimiento administrativo para facilitar la ejecución de las leyes administrativas, pero los órganos superiores conservan íntegramente sus poderes de mando, su poder de control, su poder de revisión, su poder de decisión y vigilancia, etcétera. Cuya finalidad es aligerar la acumulación de asuntos al poder central, con beneficio propio del servicio público y también, bueno, pues de los gobernados, ¿no? De los particulares que acuden al servicio público por necesidad, muchas veces por necesidad, ¿no? Porque se tiene que hacer así, porque así estamos integrados justamente en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera las normas jurídicas o las leyes, pues nos orillan, ¿no? Que de alguna manera, ¿por qué tenemos que sacar luego nuestra constancia de situación fiscal? ¿Por qué tenemos que acudir al SAT? ¿Por qué tenemos que hacer muchas cosas? Bueno, pues que nos empiezan a pedir ciertos requisitos. Saca tus antecedentes no penales, saca esto, saca lo otro, trámítame. Necesito una copia certificada de tu acta de nacimiento, necesito que bajes tu CUR electrónico. Entonces nos orillamos con esas series de requisitos que es para mantener también un control poblacional, a acudir a diversas instancias, a solicitar, a cumplir una serie de requisitos y de formalidades que ya vienen establecidas en la ley orgánica, que ya vienen establecidas en diferentes tipos de normativas jurídicas. Me refiero no solamente a leyes orgánicas en la Constitución, en código, el código administrativo, sino también en protocolos, en reglamentos, en, bueno, por ejemplo, bandos municipales, en circulares. Hay que aprender también a distinguir todo ello está relacionado con la, justamente, con la administración pública, como su diferente marco legal. El marco legal puede ser amplio. La norma jurídica es el género, la ley federal, la especie, la ley local, los reglamentos, bueno, ya son diferentes, ¿no? Que tiene incluso hasta nombre diferente y tienen un impacto distinto en cierta materia. Hay una jerarquización hasta de la norma jurídica. Si hay una jerarquización de la norma jurídica, pues es importante saber que también hay una jerarquización del poder, justamente, ejecutivo. Las características de los órganos desconcentrados suelen ser las siguientes. Uno, son inferiores y subordinados al poder central. Dos, se les asignan competencias exclusivas que se ejercen dentro de las facultades del gobierno federal. Hoy que estamos hablando en un, pues en un nivel, nivel en un, ay, se me fue la palabra. No me gusta denominar un nivel, pero se me fue la palabra. Como el nivel de gobierno federal, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con competencias? Bueno, la competencia, recordemos, nuestro derecho, nuestra clase de derecho procesal, la teoría general del proceso, que implica incluso la, a lo mejor la conocemos como competencia judicial, que empezamos a ver, ah, bueno, la competencia se divide en materia, el territorio, grado, cuantía, ¿no? Y que empezamos a ver justamente eso. Primero hay que, sí, existen esas divisiones, pero hay que saber definir a la competencia, ¿no? Que es la facultad, justamente, o la delimitación de las atribuciones que tiene cierta autoridad para el ejercicio de sus funciones. Y estas están delimitadas por la propia ley, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo tengo un cargo en el orden de gobierno, ya sé que era, no era nivel de gobierno, era orden de gobierno, en el orden de gobierno municipal, yo, a lo mejor, tengo la dirección, la presidencia municipal, no puedo llegar, a lo mejor tengo a cargo, justamente, al comandante, ¿no? De seguridad ciudadana, de, vamos a suponer, de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entonces, y obviamente, pues, de ello a los mandos municipales, a los policías de esa entidad. Pero, ¿qué pasa si yo, de repente, bueno, sabemos que existe también la Guardia Nacional, sabemos que existe el Ejército, obviamente, pues, son, incluso hasta, dependen de otra, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? El Ejército Mexicano. Entonces, si yo digo que tengo seguridad al mando, tampoco puedo llegar y tratar de dar una indicación a, mejor, a un Guardia Nacional, a un miembro del Ejército Mexicano, ¿no? Puede haber temas de colaboración, sí, pero no es lo mismo que tener a cargo tú estar al mando de, el que está al mando de las Fuerzas Armadas en el orden federal es el presidente de la República. ¿No? Pero un presidente municipal o un alcalde no puede, justamente, esa parte sale de su competencia. Entonces, la competencia es esa delimitación de las facultades, ¿no? Y hay que entenderlo justamente así. El punto número dos menciona que se asignan competencias exclusivas, ¿no? Lo que empieza a delimitar, a ver, esto, esto y esto va asignado a esta parte, a este órgano desconcentrado, nada más, ¿no? Entonces, exclusivamente esto, esto y esto, ¿no? Tres tareas son las que debería tener. ¿Para qué? Para agilizar esta parte. Tres, tiene libertad de acción, trámite y decisión, que esa es la parte, lo subrayaría, la parte importante, que lo hace desconcentrado. De alguna manera, tiene una, yo pudiera poner ahí, tiene una cierta libertad, pero también tiene una cierta dependencia, ¿no? Pero, bueno, ya que es muy similar, perdón por los ejemplos, pero creo que son, pues, son adecuados para poder entender justamente esta parte, ¿no? Cuando mencionas, o cuando mencionamos en la Ley Federal del Trabajo, trabajo de menores, hay un capítulo en la Ley Federal del Trabajo que menciona sobre trabajo de menores. Entonces, eso quiere decir que sí es legal que los menores de edad trabajen. Pero hay, justamente, hay un pero, o una serie de peros, o de requisitos para que esto pueda ser legal completamente. Que sean mayores de 15 años, ese es uno de los requisitos. Entonces, menores de edad, a ver, entonces ya me pone un rango de edad de 15 a 18. Bueno, a 17, porque 18 ya son mayores de edad y, obviamente, puede hacer ya, ya adquiere incluso la capacidad de ejercicio, ¿no? Si estamos refiriéndonos a esa parte de que se hace cargo de sus decisiones, tanto las buenas como las malas, ya no voy a acudir a papá, mamá, para que me ayuden a resolverlo. Pero un adolescente de 15, 16, 17 años, sí, todavía. Entonces, para que trabaje necesita el permiso de sus padres. Estar estudiando, entonces necesita una serie de requisitos. Pero, bueno, ya tiene una responsabilidad, ¿no? Laboral, inclusive. Si cumple todos sus requisitos, es un trabajador menor de edad, regido por un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo. Pero, al final, tiene responsabilidades, acorde a igual a su edad, ¿no? Puedo decir, ah, los menores de edad tienen prohibiciones también de, no pueden ejercer trabajos de noche. Entonces, como una persona ya mayor de edad que puede decidir si trabaja en el turno nocturno, en un turno mixto, etcétera, los menores de edad no tienen tan esa libertad, ¿no? Entonces, es como también cuando ese mismo menor de edad necesita que a lo mejor trasladarse y sus padres le dan la oportunidad de tener un vehículo, ¿no? ¿Para qué? Para que lo conduzca a su trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo. La licencia de conducir. No tienen licencia de conducir porque todavía no son mayores de edad que un requisito para poder obtenerla. Pero pueden tener un permiso para conducir, ¿no? Entonces, una serie de exámenes, también usamos una serie de requisitos, la aprobación de sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, esos permisos como que te dan libertad, pero también al mismo tiempo no toda la libertad posible, es como los órganos desconcentrados, ¿no? Les asignan cierta libertad de acción, trámite y decisión, pero no toda, ¿verdad? Entonces, porque si no serían pues otro tipo de organismo autónomo. Que también los hay, ¿no? Que son temas también importantes que tal vez más adelante abordemos como lo puede ser Bajico, ¿no? En donde dices, bueno, no, a Bajico no lo designa el presidente. Hay una situación autónoma que regula Bajico, ¿no? Pero, bueno, lo vemos después con otra... Bueno, para que no entendamos toda esta parte de la administración pública. Cuatro. Sí existe ese vínculo jerárquico, por eso digo, ¿no? La total libertad, porque sigue existiendo un vínculo jerárquico, aunque atenuado, es decir, pues más leve, ¿no? Bueno, pues el Poder Central se reserva amplias facultades de mando, decisión, vigilancia, competencia, ya que fija la política, el desarrollo, la orientación de los órganos desconcentrados para mantener la unidad y desarrollo de la acción de la administración pública federal. Cinco. No tiene autonomía económica. Es una parte también fundamental para saber los organismos desconcentrados. Tienen una, a lo mejor, una acción, una cierta libertad de trámite, decisión. No tienen autonomía económica. Es decir, de alguna manera es como de igual, ¿no? Sigo con el ejemplo de los menores de edad. Aunque a lo mejor ya esté trabajando el chavito de 17 años, esté ganando su sueldo, etcétera. Pero a lo mejor sigue viviendo, ¿no? O sigue teniéndose a sus papás. ¿Por qué? Porque necesitaron su permiso para que pueda trabajar. Aunque ya está ganando su propio dinero, no significa que el dinero va a ser para los padres. Pero a lo mejor si decís, ¿sabes qué de eso? Pues una cuota, ¿no? Como si estuvieras pagando renta, ¿no? O que contribuyes al pago de ciertos servicios que también consumes, ¿no? Al ya tener entradas, pues también empezar a darles esa pauta de las obligaciones. Etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, bueno, pues para los órganos desconcentrados, no hay una autonomía económica. Su mantenimiento corre a cargo del presupuesto de egresos o la institución que los crea. Algunos gozan de manejo autónomo de su patrimonio. Y eso también es importante. Algunos, no todos. Pero todo depende de la ley o el marco legal que los... Desde la ley o la norma jurídica que los crea, de cómo se va a organizar este... Vaya esta dependencia pública o este órgano desconcentrado para qué finalidades, qué... O sea, todas esas políticas de qué, cómo, cuándo, dónde, cómo va a operar, qué días, cuánta gente va a tener trabajando ahí, su horario de atención. O sea, todo, absolutamente todo va a venir establecido en una serie de lineamientos, reglamentos, leyes. Entonces, esta parte, ¿no? También en la cual, pues, se va a pegar justamente saber si va a tener manejo autónomo de su patrimonio o no hasta cierto punto, ¿no? El seis. La autonomía técnica es su verdadera justificación para crear un organismo desconcentrado. Pues, se desconcentra un poco, se desprende un poco, tiene un poquito como de autonomía del órgano central y, este, se justifica en la autonomía técnica, ¿no? Que es, otorgo facultades de decisión limitadas, ¿no? Donde, bueno, no, tampoco no puede tomar las decisiones del mundo, pero en ciertos puntos puede deliberar y seguir su funcionamiento. Pero, liberando la carga y trabajo del escalafón de, hay que preguntarle al delegado, luego el delegado, pues, tampoco no puede decidir, porque le tiene que preguntar al superior, y al superior, al superior, al superior. No, es el sistema jerarquizado que hace lentísimo todo, por si luego es muy lento. Entonces, esa es la justificación de crear organismos desconcentrados. Ahora, tal vez no me pueda quedar del todo claro si no veo ejemplos. Los ejemplos sí existen, sí los hay en toda la administración pública o las formas de administración pública. Y para eso tenemos aquí algunos que incluso son como ligas. Tenemos, por ejemplo, órganos desconcentrados, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Nacional de Cultura y Física y Deporte, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, que por ahí también, este me suena, ay, ese me suena porque yo recuerdo que mis libros de la educación básica, de la primaria y la secundaria, pues, decía, ¿no? Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Bueno, si alcanzamos a recordar esa parte o a ser observadores, incluso hasta en las portadas de los libros, venía esa parte, ¿no? Libro de quinto año de primaria, geografía, ¿no? Historia de México, Atlas, bueno, ya no sé si existe, el Atlas de México está grandote, este, etcétera, ¿no? Entonces, libros de texto que sigue, nos preguntaremos, bueno, la educación, entonces, ¿está relacionada con la educación? ¿Qué está relacionada con la educación? ¿Qué secretaría está encargada justamente de la educación? Bueno, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, la Secretaría de Educación Pública, así como otras secretarías, tiene la facultad para crear órganos desconcentrados que en este caso a la Comisión Nacional de Libros de Texto también habrá que ver sus facultades, atribuciones, etcétera, pero ya sabemos que su misión de la Comisión Nacional es justamente la creación, distribución, etcétera, de libros de texto gratuitos para la educación básica, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, podemos tener muchos más ejemplos. Otros tantos, tenemos el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, por ahí tenemos ya diversos que algunos de ellos tal vez desconocíamos su existencia, otras tantas no. Pero bueno, de ahí, eso respecto a la desconcentración y hay que entender primero las palabras claves de la desconcentración administrativa. Tiene una cierta jerarquización todavía, se justifican en una autonomía técnica, de decisión. En algunas de ellas puede haber, pues, autonomía de manejo del patrimonio, en otras, pues, no tanto. O sea, no son económicamente independientes, si lo queremos ver de esa manera, pero tienen cierta libertad de decisión. Y sigue existiendo ese vínculo jerarquizado de alguna manera con la dependencia que los crea, que es una secretaría central, por supuesto. Ahora, la descentralización administrativa, que es muy parecida, o va a ser muy parecida a la desconcentración administrativa, son los siguientes. Los organismos descentralizados están regulados por la ley orgánica de la Administración Pública Federal y por la ley federal de entidades paraestatales. Las entidades que componen la Administración Pública paraestatal son los organismos descentralizados, las empresas coma, o sea, organismos descentralizados coma, es decir, aparte, ¿no? Un poco, no es punto de aparte, pero sí me menciona como otra posibilidad de Administración Pública que se integra al grupo de la descentralización. Ok, ya me menciona organismos descentralizados, me menciona empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros, finanzas y los fideicomisos. Seis formas de integrar la descentralización administrativa hasta este momento. ¿Cuáles son las características de esos órganos descentralizados? Empieza la descentralización. La centralización, las secretarías, el presidente, jerarquía, esa parte, ¿no? Donde se centra el poder. En el primer mandatario, en el presidente de la república, en un orden de gobierno federal, en el gobernador del estado, en el jefe de gobierno, en un orden local, en el presidente de la república o alcalde, en un sistema ya municipal o de alcaldía, ¿no? Esa es la centralización, porque se centra el poder en esas personas, o en sus titulares, ¿no? Que al final son desempañados por personas que en turno tienen, pues, ese poder a su cargo temporalmente. Pero vamos a ver ahora la descentralización administrativa. ¿Cuáles son sus características? Las características de los órganos descentralizados son las siguientes. Uno, se crea una persona moral siempre por ley o decreto del ejecutivo. Dos, se les asigna competencias exclusivas para la atención de un fin, de un interés general o un servicio público determinado. Tres, tiene autonomía orgánica y técnica. Esa parte es importante. Cuatro, otra parte importante, tiene personalidad jurídica propia, independiente de la personalidad de la administración pública. Cinco, tiene patrimonio propio. Sus bienes son del Estado, si son del Estado, pero están sometidos a un régimen jurídico especial. Pues, cuando desaparecen dichos órganos, los bienes vuelven al patrimonio del Estado. Y aquí lo explico con un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando queremos crear una empresa, la empresa no nace así solita, ¿no? Como nacemos otras personas físicas. Y eso ni tan solitos, ¿no? Porque necesitamos, obviamente, pues, del papá y de una mamá, que de alguna manera, pues, sea el tema de la procreación. Así como las problemas físicas, necesitamos de papá y mamá, para que se cree una vida así, una persona moral también necesita, justamente, de una o más personas. Le puedo decir una o más personas, porque sí, así está expresado, incluso está en la ley, ¿no? Como pareciera. Sí, bueno, si una persona moral, una empresa, es una sociedad, una sociedad es, al menos dos personas, ¿no? Que yo me asocio con alguien más y creamos la empresa fulanita de tal, ¿no? Pero incluso hasta la ley general de sociedades mercantiles tiene siete especies de sociedades mercantiles. Todas y cada una tienen al menos, bueno, obviamente habría que como detallar, ¿no? Cuál, cómo es cada, cómo se conforma cada una de las sociedades mercantiles, pero me aboco a una especial, que es la más reciente, que se anexó a la ley general de sociedades mercantiles, que es justamente la denominada sociedad por acciones simplificada. Uno de sus requisitos que la hace diferente de las demás empresas o tipos de sociedades mercantiles es que puede ser conformada por una, al menos una persona. Entonces, pues, sale, a lo mejor incluso hasta el contexto, chale, eso no es una sociedad, porque una sociedad es me asocio con alguien para crear, al menos con uno, uno más uno, dos, y ya somos, podemos ser una sociedad que podemos construir una empresa. Entonces, una empresa tú solito, antes no se podía ir a, te explotaba la cabeza, pero hoy sí se puede. Entonces, a lo que voy justamente, regreso al punto, que ya me, luego me divago, este, tienen un régimen, ah, cuando desaparecen dichos órganos, los bienes vuelven al patrimonio del Estado. Igual, para que creas una empresa, tú dices, bueno, ¿quién va? O sea, la empresa no nace así como bien adinerada y ya dando rendimientos, no, ojalá, no, si no todos ahí seríamos ya empresarios, pero no, tiene que iniciar con una inversión, por parte de los socios, si estamos de acuerdo, y parte también de la creación de la sociedad es para que, pues, costeen varias personas lo que sería el capital social para empezar a arrancar un proyecto, la infraestructura, un vehículo, al menos, una empresa, a lo mejor, vamos a empezar desde la microempresa, ¿no? vamos a hacer tres personas, cada una de nosotras vamos a poner 50 mil pesos, nuestro capital de la sociedad va a ser 50 mil pesos, pero desde que estoy poniendo esos 50 mil pesos, yo estoy desprendiéndome, o a lo mejor digo, no, sabes que yo no tengo 50 mil, pero tengo un vehículo, lo pongo a disposición para la empresa, ¿no? porque a lo mejor va a ser de distribución de X o Y. Ese tipo de cuestiones es el cual de mí salió el patrimonio de ese vehículo y pasó a ser ya una vez que constituimos ante notario, ante una empresa totalmente distribución González y asociados, ese ADCB. Ya nació jurídicamente esa empresa, ya tiene 150 mil pesos, a lo mejor tiene también un vehículo, con eso va a empezar a trabajar y a operar. Entonces, ¿qué tiene patrimonio propio esa empresa? Y puede ir creciendo y puede ir creciendo, pero inició con la inversión de los socios. Sin embargo, la propia empresa puede responder por las deudas que adquiera. Obviamente, necesita, no va a la empresa a tomar vida, el coche, decir, bueno, yo soy parte de la empresa, no, sino que necesita justamente personas físicas para poder realizar actos jurídicos, ¿no? Un representante legal de la empresa que actúe a nombre representante de la empresa, pide un préstamo al banco, ah, bueno, soy representante de la empresa fulenta de tal, ah, entonces, ¿quién va a pagar al banco ese crédito que se pidió? Ah, bueno, pues también el propio representante, el administrador, bueno, pues ya sabemos cómo se organiza la empresa, pero al final tiene que salir de los fondos de la empresa. y bueno, ya también esa parte en la cual se empieza a capitalizar la empresa, o inclusive cuando desafortunadamente va a pique la misma empresa, bueno, los socios toman la decisión, ¿no? de darle cranky o la ley el cuello jurídico a la empresa, sabes que se va a tener que disolver. Entonces, al disolverse y al liquidarse, se disuelve. Entonces, tiene la muerte jurídica, pero también lo que era el patrimonio de la empresa, a lo mejor inició con un capital de 150 mil pesos y por fortuna logró crecer 500 mil pesos, ¿no? Y ahí ya a lo mejor se fue de picada. Pero tiene ese colchoncito donde, bueno, a lo mejor utilizan 200 mil pesos para pagar pasivos, trabajadores, esto, lo otro y los otros 300 mil pesos, bueno, pues se van a distribuir entre los socios, ¿no? Que de un inicio habían puesto 50 mil. Bueno, la parte en la que le hayan entrado también, ¿no? Puede ser, yo puse más capital, tú pusiste un poquito menos, entonces, aparte también se distribuye pues de forma equitativa conforme se vaya, se hayan distribuido. A lo que voy es justamente cuando está la propia empresa tiene su capital. Cuando ya no está, pues el capital nuevamente, el patrimonio de esa empresa pasa a integrarse el patrimonio de los socios que la crearon, de los socios fundadores, ¿no? Entonces, algo así también pasa con los órganos descentralizados. Tienen un patrimonio propio, es decir, ellos pueden generar su propio dinero, administrarlo, o sea, tienen un poco más de independencia que los órganos desconcentrados, ¿no? Si podemos ver los desconcentrados, tienen algo de autonomía, pero no tanta libertad. Bueno, y eso también la puedo limitar, o se está limitada también, pero al final tienen patrimonio propio, tienen personalidad jurídica propia, que decir, ah, bueno, voy a demandar a tal órgano descentralizado, porque tiene personalidad propia, entonces, el representante legal de ese órgano descentralizado va a acudir y va a responder por los intereses del órgano descentralizado, ¿sale? Seis, bueno, cuando se disuelve por también por una decisión, por ley, lo que sea, bueno, nuevamente, el patrimonio que tenía, el que generó, el que creció, o disminuyó, no sé, vuelve a las arcas del Estado, ¿no? Sigue siendo una empresa pública, pero con la finalidad de que también, recordemos, dentro de los organismos descentralizados, entran las empresas paraestatales, que tienen capital, como un capital mixto, público y privado, donde los, el sector particular también le puede inyectar, porque a lo mejor es negocio, ¿no? Decir, bueno, pues, hay, digamos, que dinero público, pero también hay particulares que le inyectan y así se genera y tienen esa administración, ¿no? Que al final, pues, es una empresa, una empresa tiene un objetivo de crecer, un objetivo incluso hasta crecer económicamente, así lo dejemos, ¿no? Seis, tiene una relación de tutela sui generis respecto a la administración pública federal, que no es jerárquica, el poder central conserva su poder de vigilancia, vigilancia para control de los órganos descentralizados, entonces tampoco no se puede salir como tanto del huacal, no es lo que voy a decir, bueno, ya lo creo y ahí lo dejo y a ver qué hace, ¿no? sino seguir con, sigue siendo un órgano público, entonces también es una autoridad que el artículo primero, 14, 16 de la Constitución me implica que las, todas las autoridades, inclusive mis órganos descentralizados que por ahí tienen más autonomía, más libertad, más patrimonio, tampoco pueden hacer lo que se les dé su gana, ¿no? Entonces, hay una vigilancia respecto a eso y el punto número 7 tienen poder de decisión, ese también lo tenían los órganos desconcentrados, entonces como puedes ver se parecen pero uno tiene más libertad que otro, ¿no? Entonces ahí es donde quiero que empecemos a distinguir. Respecto a las empresas de participación estatal, pues creo que ahí nos vamos a quedar porque ya estamos por terminar, ya faltan cuatro minutitos por lo cual pregunto Ivonne si tienes alguna pregunta, alguna duda, va el tema quedando claro, o sea, obviamente todavía falta ver más ejemplos de los organismos estos que digo, pero entre de ellos vamos a encontrar al SAT y a otros tantos, ¿no? Pero uno de los más a lo mejor sonados justamente es el Servicio de Administración Tributaria que pues ahí tiene cierta dependencia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero bueno, hasta esta diapositiva, hasta este tema, dudas, preguntas, vamos claros. Hola maestra, sí, todo va quedando claro. Ok, bueno, pues entonces, este, pues aquí lo dejamos, retomamos la próxima sesión clase y bueno, pues también, si hay algún pendiente en plataforma, pues hay que checarlo, ¿vale? para que no se acumule pues al final. Entonces, pues te agradezco mucho tu presencia, feliz día de San Valentín, nos vemos la próxima semana, espero sigas disfrutando tu día. Hasta luego. Gracias maestra, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.